Tío, directo para el maldito infierno. Mira, que buena. Venga, mejita, a llorar, a llorar, a mejita. Bro, ¿por qué hace una boca así? Dios mío. Soy lo peor que hay, tío. Bro, ese frame es goda, mío. Yo no juego más con cámaras, eh. Yo no juego más con cámaras yo. Paso. ¿En qué momento? Eso es a la pita. Hostia, pero... Es inhumana esta cara, eh, bro. Parece sacada de... Encuentro de la tercera fase, bro, tío. Impresionante, bro. O sea... ¿Cómo has puesto la boca así, Almeja? O sea, ni Jim Carrey, bro, tío. Hace estos gestos, eh, tío. Es impresionante. Mira, mira, mira. Mira, bro. Podrías estar todo el día viéndolo, bro. De caja a la mandíbula, no sé qué hace, pero voltea la boca al revés. Es la boca al revés. Buah. Te lo juro. Un payaso al revés. La nueva niña de The Ring, tío. Almeja, bro. Qué pesado. Qué pesado. No juego más en cámara, yo. Tú esto lo ves en una peli de terror y te cagas vivo, amigo, eh. Pero es que de repente… O sea, pone la gracia y de repente se le va. Mira, mira…